La Virgen del Cisne llegará a Cuenca este viernes y permanecerá durante cinco días en la ciudad. Para conocer más detalles nos enlazamos con Hernán Samaniego, quien se encuentra en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada en el Centro Histórico de la Urbe. Hernán, buenas tardes. Cuéntanos, ¿a qué hora llegará la imagen? Gracias, compañeros. Buenas tardes, amigos televidentes. La imagen de la Virgen del Cisne está previsto que llegue a las 15 horas con 30 minutos hacia el sur de la ciudad de Cuenca, luego se desarrollará una procesión con la imagen. La manifestación religiosa iniciará en la Iglesia de San Roque, en la Avenida Loja, continuará por la calle Contamine, luego la calle Larga, para posteriormente dirigirse a la calle Sucre hasta la Catedral de la Inmaculada Concepción. Aquí en este lugar, en la Catedral de la Inmaculada, permanecerá los cinco días donde se desarrollarán varias eucaristías y toda la organización y el plan de contingencia prácticamente está listo. Esto lo anuncia la presidenta del Comité Permanente de Festejos, la ingeniera Ruth Caldas. Eso de las 14 horas, vía aérea, parte la imagen desde la ciudad de Loja y aterriza en nuestra ciudad, en el estadio de la Universidad de Cuenca, para el efecto de los permisos correspondientes. Ahí la única limitación que tendríamos es que algún tema climático no permita la movilización vía aérea y tenga que venir vía terrestre. Además, compañeros y amigos televidentes, es importante destacar que mientras se realice la procesión al sur de la ciudad de Cuenca, habrá restricción del tránsito vehicular, incluso de algunas líneas de buses urbanos. Por lo tanto, se recomienda tomar las debidas precauciones. Esto es lo que les podemos informar en Estudios. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.